Música Hoy amaneció el día nublado, lluvioso, frillito Ay, 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 este climita Muy buenos días mis amigos y amigas ¿Cómo están? Espero y estén llenos de salud Espero y estén bien felices hoy Ya aquí voy, ando todavía media atontada de que no me despierto bien Pero ya aquí voy otro día al trabajo Hoy es miércoles, que viene siendo como 16 o 17 Ya ven que yo no mantengo casi, me pierdo en mis días A ver cómo nos va hoy Como les digo, casi estoy segura que en unos días más Si no se arregla esto mis amigos Nos van a parar de trabajar Porque como les dije ayer en el video Pues que, y les enseñé Que está completamente muerto en Ross Así que, vamos a ver qué pasa Por nuestra seguridad Si eso pasa, pues qué bueno, ¿no? Para todo sea por la seguridad de uno Y todo sea porque Por parar esta cosa tan horrible Que está pasando Digo que, qué raro, ¿no? Cosas que, cómo pueden cambiar las cosas tan rápido Bueno, pues les paré el video un poquito Ya llegué al trabajo ahorita Y les decía que, qué, qué diferente Cómo pueden, o qué raro pues O cómo pasan las cosas Un momento puede estar pasando uno Un tiempo normal, viviendo normal Y de repente, todo puede cambiar Todo se puede volver Dejen agarro mi agua Porque yo soy como camello Tengo que estar tomando agua cada rato Si no, siento que me voy a desmayar Pero pues bueno Ya me voy a trabajar un ratito Y esperemos que todo esto se arregle pronto Mis amigos Porque se mira muy feo Todo fuera Como les digo, la tienda de al lado Hay un Target junto donde trabajo Y está llenísimo Pero Ross está completamente vacío Así que, cuídense mis amigos Tomen precauciones Yo sé que tenemos que confiar en el Eterno Pero no, no tiene nada de malo El ser precavido El cuidarse Y el, como quien dice Como dijo mi hermano Ramón el otro día Hacer su obra Para que ustedes Ayuden pues A lo que el Eterno quiere que pase Los mira al ratito Pues mis amiguitos y amiguitas Acabo de salir del trabajo Tengo que hacer unos regresos Antes de irme a la casa Pero hubieran muerto Ya nos pidieron hoy nuestras direcciones Les digo Para que quieren nuestra dirección Cuando está pasando esto No, nos pidieron La El número de teléfono Y la dirección En caso de que Tengan que cerrar la tienda Que se mira Que es algo que Creemos que se iba a pasar Para poder Hablarnos Y dejarnos saber Así que A ver que pasa mis amigas A lo mejor se va a quedar La Ross Llena de mercancía Y con Sin trabajadores Así que dejen Hago estos regresitos Que hice Que me pasé Se me pasó la mano En el 40% Y luego para conseguir Más dinero Para comprar más comida No, no se crean No, se me pasó la mano Con el 40% Siempre agarro de más Porque Pues aprovechando Que Tienen ese descuentito Mis amigos y amigas Miren nada más En que se ha Vuelto La Ross Los zapatos Ya no caben Por ninguna parte Están encimados Hasta que se caen De tanto zapato Que hay En los anaqueles Pero así es Cuando pasan estas cosas Uno prefiere Gastar más su dinero En cosas Que en verdad Valen la pena Que en mirarse bien O en sentirse bien Pero me quedo Nunca, nunca, nunca En los años Que he trabajado En Ross He mirado Tanta, tanta mercancía En los anaqueles Y la tienda Tan llena Como lo está ahorita Se siente Algo como Tristeza Pero al mismo tiempo Como divertido Porque puede andar uno Mirando todo Todo lo que está llegando Porque nunca, nunca Se ha mirado Pues nada así Wow Nada más No lo puedo creer Es de De quedarse uno Con la boca abierta Ahorita Por tanta cosa Que está pasando Bueno Pues vamos a aprovechar Que no hay nadie En la tienda Para poder dar Una caminata Y enseñarles Unas de las cosas Que nos han llegado Vámonos a la parte De la casa Miren Estos espejitos Que están aquí Me encantaron Desde hace rato Que los miré Uy ¿Quién se miró ahí? Estos están preciosos Hermosos Los espejitos Por $12.99 Y tienen un lugarcito Para ponerle Una velita Si se puede mirar Ahí en la parte De abajo Donde está La fotito Hermoso Me encantaron Para la sala O para un cuartito De una niñita Preciosos Aquí están Estas plantitas También Que cada una De las cosas Como que alguien Ya las dejó Las iba a comprar Así en parecito Junto con la partecita Esta de abajo Pero las dejaron Aquí Miren Las plantitas Cada una Cuesta $12.99 Preciosas Estas Y la parte De abajo A ver Dejen Voy a tenerle Que sacar las plantitas Para poder mirar La parte de abajo Esta cuesta $18.99 Pero está Bien pesada Y está Preciosa Me encantó La persona Que las puso Juntas Hizo muy buen Jueguito Con ellas Miren Ahorita Hay plantas Para aventar Para arriba Hay tantas Plantas Precioso Que se mira Este pasillo A mi me encanta Todo lo verde Ustedes saben Que tengo alma De gusano Esta está Por $10.99 Miren Me llamó la atención Porque está En su Cositas De metal Y aquí Tiene las agarraditas Atrás Para colgarla No pude decir Agarraditas Ay dios mio Y luego Estas también Me encantaron Preciosas En su maceta Si se fijan Me gusta Todo lo que se mide Así como Viejito $6.99 Wow Por esta No es nada $6.99 Y se puede colgar Ahí hasta el parecito Miren Para poner una Cada lado De la puerta O no sé En un lugar Y luego en el otro Preciosa De las plantitas Esta también Me encantó Porque tiene Los espejitos Estos Miren Que preciosa La plantita Bella Que está $10.99 Por esta Preciosa Les digo Aquí en la Ross Si no sabe Uno decorar Pues ya se Como quien dice Se fregó Porque Hay tantas Cosas bellas Aquí está Otra Miren Que belleza Para colgarla En la pared Por $14.99 Esta está puesta En un pedacito De metal Muy bonita La plantita Me encantan Estas Me las quisiera Llevar Todas Pero lo malo Que yo creo Que ahorita Mi esposo Si me dice Algo Por andar Gastando Dinero Porque ya ven Que ahorita Nadie Quiere gastar Pero miren Aquí también Están estas Cucharitas Preciosas Es un tenedor Por $12.99 Hay veces Que llegan Los parecitos De cucharitas Y tenedores Para decorar Su cocina Miren Que belleza Estas Están Preciosas Me llamaron La atención En negro Y dorado Vamos a ver Cuanto Cuestan Y saben Que Que no tiene Precio Vamos a revisar Esta otra A ver Si si lo tiene Esta A ver Dice Que es De $34.99 Cada una Pero están Pesaditas Bien hechas Las decoraciones Preciosas Que están Miren Estos cristalitos Yo los he visto En línea Aquí están Por $3.99 Pero yo lo mire En línea Por $19.99 Miren Dicen que son Hechos en Alemania Muy bonitos Los cristalitos Dejen les enseño Acá está otro Mucho más Grande Que también Está rebajado Por $9.99 Este está Bastante Bastante Grande Y precioso Me encanta El detalle Que tiene El cristal Como lo trabajaron Muy bonito Y como les digo También los encuentra Uno en línea Por mucho más De lo que están aquí Hay tantas Tantas cosas Tan bellas Ahorita Miren nada más Todo Todo lo que se encuentra Como les digo Está llenita La tienda Y eso que aún Todavía no han sacado Lo que llegó Hoy Me encantan Estos que están aquí Que también Están en dorados Por $6.99 Super baratos Para meterle su velita Y decorar su casita Bien bella También miren Dejen les enseño Esta copita Que está aquí Que está Me encanta Pues el color este Me relaja Ya saben ustedes Los que me conocen No le hallo el precio A ver Aquí está $11.99 Está la copita Esta para meter Su velita O lo que le quieran Meter uno ahí Florecitas Miren esta cosita Que está aquí Me llamó la atención Se me figuran Una de esas cosas Donde meten La ceniza De persona Está muy Muy bonito La No sé No sé cómo decirle Pues el tambito No sé cómo decir La $9.99 Está Pero está muy bonito Y vienen con jueguitos De cosas Miren aquí está Este largo Donde puede meter Unos flores O cualquier otra cosa Ahí dentro Tuve que parar El teléfono Para poderle dar La vuelta Porque está súper pesado Por $19.99 Pero está súper grande Y pesado Que decoración Tan bonita Y miren Viene Parece que con Estas otras dos Que están aquí Atrasito Esta cada una Está en $6.99 Pues amigas Aunque ahorita Nos estamos deteniendo De no salir Tanto a las tiendas Yo que a fuerza Tengo que venir Aunque sea Me las traigo Para pasearlas Un ratito Miren este elefantito Tan precioso $7.99 Está muy bonito Hay muchas personas Que conozco Que les encantan Los elefantes Miren Estas copas De aquí de arriba Una está en color Oro dorado Y el otro Está en plata Muy bellas Por $12.99 Y grandísimas Que están Y creo que también Esta va a ser El mismo precio $12.99 Si Muy preciosas Las copitas Para decorar Hay tantas cosas Miren Estos me llamaron La atención En cuanto los miraron Que más Buenas memorias Con plantitas Colgadas Alrededor $10.99 Este le puede colgar Unos fotitos Ahí Está Dice Amigos Friends Parece que le leí Si es que estoy leyendo bien Pero miren Acá está otro También Bellísimos Que me encantan Por las florecitas También Y aquí Ya nos están llegando Los cuadros Para las gradaciones Miren que precioso Pero con esto Que está pasando Quién sabe Si las vayan a hacer Mis amigos $6.99 Esto Espero que sí Porque es un día Muy especial Para todos nuestros hijos Este está por $10.99 Que diferente En estarse preocupando Uno de esos Si va a haber O no va a haber Gradaciones En ese tiempo Este grandotote Que está aquí Con su certificado O para ponerle Certificado Muy bonito Miren que belleza Por $10.99 También Super grande El cuadro Y precioso Y miren Lo que les dije Hace rato De que aquí También vienen Los pares Con cucharas Y tenedores Para decorar Su cocina Aquí está La cuchara Ya las encontré Esta también Está por $12.99 Precioso El jueguito Aquí está Esta Miren Esta ya Esta macetita Con llavecitas La chiclecito Le compré Tres el año pasado No sé Porque a mí me encanta Todo lo que tenga Llavecitas $10.99 Esta Hay una película Que se llama Bajo el sol De la toscana O under the tuscan sun Donde hay una Llave En el centro De la casa Preciosa Esa película No sé Por qué Nada más Me llaman La atención Las llaves Del agua Aquí está Otra macetita Diferente Esta está Por $9.99 Es una macetita Dentro de una Sillita Miren Ahí dice Flores Preciosa La macetita O será que A lo mejor Me encantan Las macetitas Que son Totalmente Diferentes A las otras Estas Blusas Se las quiero Enseñar Porque se me Hacen Preciosas Los colores En las que Las trajeron Estas Están Te enseño Algunos Este está Por $129.99 Miren De la parte De enfrente Están Nada más Dos puertitas No sé Por qué Pero yo Siento Como que Los muebles Están Un poquito Muy subidos De precio Solo que Vengan Con descuento Del martes Con sus papás Para que Les salgan 10% De descuento Más barato $44 Dólares Por esta Mesita Miren Estas Siguitas Que están Aquí Estas También Están Muy Preciosas Estas Están Por $89.99 Cada Una Como Les digo Ahorita Hay bastante De que Escoger Aquí Está Esta Siguita Ah No Les he Enseñado Yo También Me compré Una Siguita Para el 40% Para sentarme Editarles Videos $59.99 Por esta Siguita Y Vieran Que Cómodas Están No Me Arrepiento De haberla Comprado Porque Ya No Me duele La Espalda Cuando Estoy Sentada Tanto Rato Editándole Los Videos Miren Estas Que $89.99 Están Estos Mesabancos También Para Poner Estudiar A nuestros Hijos En Casa Por $89.99 En Blanco Bellísimo Ahorita Verdad Que Van A Tener Que Estudiar Desde La Casa Están Perfectos Estos Para Eso Y Esta Mesa Miren Que Diferente Se Me Hace Preciosa Pues Bueno A Mejor Porque Es De Árbol Es De Dejaron La De $49.99 Y Se Llevaron La Más Grande Quiere Decir Que La Gente Si Compra Muebles Aquí En Ross Se Les Hace Buen Precio Yo Creo O Se En En Otros Lugares No Se En 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 Muy Bonitos Miren Este Que Está Aquí Diferente Muy Bello Este Está Por Veamos Estoy Medio Segatona $40 Dólares Mis Amigos Pues Bueno Mis Acompañarme Los Miro Hasta La Próxima Besitos Adiós Acompañarme 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 Acompañarme